Hola, hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus hogares. Por aquí, Oscar de Arca González, instructor de Fitful y monitor deportivo del Proyecto Coyaque Activo Año 2021, el cual es ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de la Ilustre Municipalidad de Coyaque y es financiado por el Fondo Deporte del Instituto Nacional del Deporte, IND. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva semana de sesiones del Proyecto Coyaque Activo y el día de hoy vamos a ejecutar Fitful, un sistema que mezcla lo que es la actividad física y aeróbica, parte del fitness, con la aplicación de las danzas tradicionales folclóricas de acá de China y de Latinoamérica. La unión del fitness y el folclore da como resultado Fitful, ¿sí? Entonces para la clase del día de hoy lo que necesitas es, en primer lugar, espacio en tu casa donde poder tomar la clase, en donde te sientas cómodo o cómoda, en donde no pases a llevar a nadie o algún objeto de valor, ¿no es cierto? También necesitas ropa cómoda, apta para la actividad, ya sea polira, polerón, buzo, pantalón corto, como te sientas cómodo, ¿sí? Y también importante el calzado, ojalá que sea calzado deportivo, apto para la actividad, ¿sí? También muy importante, por supuesto, la botellita con agua para la constante hidratación a lo largo de toda la clase, ¿sí? Vamos a tomar un poquito de agua antes de comenzar. Y eso, y por supuesto las ganas de estarle o todo y más en esta tremenda clase que se nos viene el día de hoy. ¿Sí? Como se pudieron dar cuenta, cambié de estudio por esta semana, así que vamos a realizar hartas clases. ¿Ya? Eso pues, vamos a... Con la clase nomás, se nos viene una clase buena buena. Vamos a hacer un recorrido por diferentes ritmos de Chile, como también de Latinoamérica, ¿sí? Así que vamos nomás, pues. Vamos a subirle a esto. Perfecto, vamos a comenzar inspirando por nariz. Exhalando por boca. Nuevamente, inspiro por nariz. Exhalo por boca. Una vez más, inspiro por nariz. Exhalo por boca. Vamos a comenzar caminando por el espacio que nos vamos a hacer en la clase. Vamos a ir soltando las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿se ve? Vamos a ir generando calor, activando nuestras articulaciones. ¿Sí? Voy a comer jameca. Voy primero con movimientos circulares hacia adentro. Eso es. Voy hacia afuera ahora. Perfecto. Vamos ahora arriba y abajo. Eso es. Agro, muchachitos. Muy bien. Ahora voy hacia adentro y hacia afuera. Eso es. Vamos ahora con los codos. Voy con movimientos circulares hacia adentro. Eso es. Cambio hacia afuera. Eso es. Ahí no más. Vamos ahora con nuestros hombros. Voy con movimientos circulares hacia atrás. Eso es. Cambio hacia adelante. Adelante. Eso es. Estiro mis brazos. Cruzo la altura de los hombros. Eso es. Muy bien. Ahora, de manera intercalada, vamos estirando hacia arriba. Eso es. Estiro mis brazos. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora con movimientos de circunducción. Movimiento que nace desde nuestro hombre. Va haciendo círculos con los brazos. Eso es. Cambiamos el sentido. Vamos ahora hacia atrás. Eso es. Perfecto. Eso de manera controlada. Ahí no más. Vamos con nuestro cuello. Miro por la derecha y hacia la izquierda. Eso es. Hacemos un brazo gigante. Eso es. Perfecto. Ahí no más. Voy. Arriba y abajo. Eso es. Última vez. Ahí no más. Vamos a saltar un poco. Vamos ahora juntando escápulas y separando. Eso es. Junto y separo. Eso es. Nos sirve para ir activando cada parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Perfecto. Ahí no más. Vamos a la contestación de nuestro tronco. bien. Lo que te peligro. Bien. Eso es. Compres. Lo que te peligro. Tome. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir con esta cadera. Voy hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Voy hacia atrás. Una vez más. Voy adelante. Voy atrás. Ahora voy hacia la derecha. Voy hacia la izquierda. Voy a la derecha. Voy a la izquierda. A la derecha A la izquierda, última vez Derecha Izquierda Unimos los cortes juntos Vamos haciendo círculos con cadera Eso es Hacia el otro lado Vamos con círculo amplio Eso es Ahí nomás Vamos ahora subiendo rodillas en el lugar Vamos subiendo rodillas Vamos en la casa Eso es Perfecto Ahora vamos a estirar nuestra pierna Estiro mi pierna intentando pegar la punta de mi pie Estiro yendo Hasta donde falla Estiro mi pierna Estiro mi pierna Eso es Estiro, estiro, estiro Intendo pegar la punta de mi pie Eso es Lo mismo pero ahora hacia atrás Bateo hacia atrás Bien estirada Eso es Bien estirada Muy bien Estiro mi pierna Eso es Perfecto Ahí nomás Perfecto Vamos ahora con Flicción de rodillas Y las estiro Eso es Flicciono Y estiro Flicciono Estiro Manos Manos Sobre los muslos Si Eso es Ahí nomás Perfecto Vamos a soltar Eso es Vamos ahora con Elevación de talones Eleva mis talones Y bajo Eso es Muy bien Eleva mis talones Y bajo Elevo Y bajo Eso es Perfecto No hay más Vamos a soltar Inspiro por nariz Exhalo por boca Nuevamente Inspiro por nariz Exhalo por boca Eso es Perfecto Vamos ahora con Vamos a comenzar a calentar ahora Pero con Los ritmos de Fitful Vamos a iniciar con un ritmo Que se llama San Juanito Que este corresponde al país De Bolivia Perdón De Bolivia Del Ecuador Si Inspiro por nariz Manos en la cintura Iniciamos Dos Un Dos Eso es Continuamos Su besito Perfecto Y vamos Alegando Intensidad Eso es En el San Juanito El país De Ecuador Continuamos Eso es Segundo paso Vamos Un Dos Tres Un Dos Tres Eso es Eso es Un Dos Tres Y no más Primer paso Eso es Perfecto Segundo paso Un Dos Tres Eso es Avanzamos Avanzamos Cuatro Tres Dos Atrás Un Dos Eso es Vendimos Cuatro Tres Dos Atrás Un Dos Tres Tres Attención Atrás Y atrás Y atrás Un Dos Tres 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 Y no más Cruzó Atrás Cruzó 3, 4, eso es, repetimos, 6 contados, 1, 2, abro, 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 repetimos, 1, 2, 1, 2, eso es, avanzamos, 4, 3, 2, abro, repetimos, 4, 3, 2, atrás, 1, 2, abro, repetimos, 4, 3, 2, abro, repetimos, 5, 2, abro, repetimos, 6 contados, 1, 2, abro, repetimos, Ahora, dos, 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 dos. Ahí nomás, tiro por la nariz. Exhalo por boca. Eso es, repitimos. Exhalo por boca. Tiro mis brazos al pelo de los hombros. Voy. Puño, abro, puño, abro. Y eso es. Perfecto. Vamos con los manos en la cintura. Bien. Ahora, vamos a avanzar. Cuatro tiempos. Cuatro, tres, dos, atrás. Un, dos, tres. Repitimos. Cuatro, tres, dos, atrás. Un, dos, tres. Adelante, hacemos. Tres. Hey. Tres. Un, dos, tres. Hop. Eso es. Hey. Hey. No más. Eso es, chiquillas, chiquillas. Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro calentamiento. Nos vamos del Ecuador con este ritmo que se llama Cumbia. Colombia. Vamos nomás. Vamos a imaginar que tienen unas faltas grandes, amplias. Vamos a imaginar que tenemos un sombrero. ¿Sí? Vamos a tomar esta falda. Abrese la cintura. ¿Vale? Al costado. Movimiento de un lado hacia el otro. Vamos a subir. Ahí. Abrese. Ahí. No más. Al costado. Tres. Esa negra se ha bañado. Ya sonar de la caña. Tres. Dos. ¡Levanta! 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 Colora, esa negrita linda, que rica esa brusa que está, para que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá, perfecto, atención hacemos, adelante, abre, eso es, respira, Perfecto, cambio de pie, vamos, izquierda, adelante, 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 algo más, al costado de momento, Paso Soledad, 3, mirándolo, un poco más, abajo, abajo, basto, y en el color de canela. Treso, dos, also, Virado, 3, voy a comer, pon tus dos cuentos, de linda, que salga, de su pollera color, y aquí, vaya, vaya, vaya apunto, que buena está. ¿Vale a lado? Mira como mueve la pollera color, si puedes, dos, ¡Esta negrita, qué buena, sabrosa, qué rica que está! ¡Demendimos! ¡Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar! ¡Listo, eso hacemos! ¡Adelando, arriba! ¡Adelando, arriba! ¡Adelando! ¡Y no más! ¡Arto de lugar! ¡Y eso es! ¡Vamos a avanzar! ¡Hacemos el plazo de la renova! ¡Y me voy atrás! ¡Vamos a sonar que tenemos un reno! ¡Y atrás! ¡Y eso es! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Demendimos! ¡Paso! ¡Hé! ¡Hé! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vuelve, vuelve! ¡Puesen con su reino! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Haz el otro lado! ¡Haz el otro! ¡Al costado! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Cuatro! Tres Dos Un momento 3 Dos Cuatro Tres Dos Vi Plus Apaz Y abajo Eso es Eso es Inspiro por raíz. Salgo por boca. Perfecto, chiquillos. Vamos a sacar el calor de poquito. Vamos a seguir. Nos vamos ahora con un... ¿Cómo se llama esto? Esta era una salsa, pero una salsa criolla. Una salsa peruana. Salsa fusionada con festejos. Funciona la semana pasada. Adelante. Atrás. Un lado. Dos. Tres. Cambio. Izquierdo. Atrás. Adelante. Al lado. Atrás. Cambio. Adelante. Atrás. Un, dos, tres, cuatro. Adelante. Atrás. Un, dos, tres. ¡Het! Tú eres el inmanidoso y el de más. Un, dos, tres, cuatro. Adelante. Solo con el tránsito acceder el pulso. Un, dos, tres, cuatro. Adelante. Ya me he buscado más de lo normal. Un, dos, tres, cuatro. Adelante. Esto hay que tomar sin ningún apuro. Atención. Marcamos atrás. Cuatro. Tres. Dos. Salta. Adelante. Y no. Un, dos, tres. Atrás. ¡Het! 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 Salta. Atención. Un, dos, tres. Doble. Un, dos. Sube. Al costado. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Salta. ¡Het! Dos. Dos. Sube. Un, dos. 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 Tres. ¡Het! Al costado. ¡Het! 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 Atención. Adelante. Voy. Un, dos, tres. Cuatro. Adelante. Tras. Un, dos, tres. Cuatro. Adelante. Tras. Un, dos, tres. Cuatro. Adelante. Tras. Un, dos, tres. Atrás. ¡Het! Quiero respirar tus cuello despacito. ¡Het! Adelante. Para que te acuerdes que no estás conmigo. ¡Het! ¡Het! Atrás. ¡Het! 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 1, 2, 3, saca adelante, atrás, 1, 2, 3, cruzo, 4, 3, 2, al lado, y atrás, 4, 3, 2, 1, eso es, ahí nomás, vamos con 主 de pie, movimiento de cadera, pasamos al festejo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me quedo, 1, 2, 3, me quedo, me quedo, me quedo, Atención, dos, un, dos, un, dos, un. Dos, un, dos, un, dos, un. Eso es, chiquillos, chiquillas. Perfecto. Muy bien. Vamos a aguita. Muy bien, chiquillos, chiquillas. Tome una aguita, eso es. Camino un poco y vamos a seguir. Vamos a seguir subiendo, nos vamos ahora a Brasil. Con este ritmo que me imagino que usted conoce. Lambada. Muy bien. Vamos con esta. Lambada. Eso es. Posición. Flexión mis piernas. Un, dos, tres. Abajo. Arriba. Un, dos, tres. Bajo. Sube. Bajo. Sube. Eso es. Atención. Voy. Dos. Y atrás. He. 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 Atrás. Voy. Adelante. Atrás. Cadera. He. 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 Cambiamos. He. 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 Muy bien. Cruz. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Un, dos, tres. Giro. He. He. Cadera. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Un, dos, tres. He. He. Adelante. Atrás. Un, dos, tres. Voy. He. 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 Muy bien. Avanzamos. Dos. Atrás. He. He. Voy. Adelante. Atrás. Cambiamos. Dos. Voy. Avanzamos. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Un, dos, tres. Giro. He. He. Cadera. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hop. Ven escuché y lo dejan de ser. La bambina que conmigo. Voy. Voy a volar. Atrás. He. He. Atrás. He. He. Voy a volar. Atrás. Voy. Bajo. Centro. Sube. Centro. Bajo. Centro. Si puedes. Toco. He. He. Toco. He. He. Ahí vamos más. He. Tres. Dos. Atrás. Un, dos, tres. Giro. He. He. Cadera. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Un, dos, tres. Se va. Te desloche. Tres. 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 Bajo. Bajo. Sube. He. Eso es, chiquillas, chiquillas Muy bien Vamos a seguir ahora De la lambada Nos vamos a México Con este ritmo que se llama cumbia No vas con una cumbia, pero Cumbia mexicana Atención Dos, tres, atención Un, dos, tres Un, dos, tres, repite Un, dos, tres Al costado Un, dos, tres Atención Porracho Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Atención Atención Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Atención Un, dos, tres Atención Un, dos, tres Atrás Atrás Atención Un, dos, tres Atrás Un, dos, tres Atención Vete Morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gozó sensación Vete Morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gozó sensación Atención, un, dos, tres Vete, yo lao Hey, hey Hey, hey Hey, hey Vete Morenita, hey Atención, uno, tres, atrás Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres Una vez más Ahí nomás, inspiro por nariz Exhalo por boca Eso es chiquillas, vamos llegando ya casi a la mitad de la clase Y vamos a seguir, ¿sí? Nos vamos a seguir ahora de México, un poquito más al sur No tan al sur como Chile, sino que nos vamos a Colombia Caribe Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe Nos vamos a hablar con esta cumbia fin Más bien conocido el tema como la palenquera ¿Sí? Recuerden que como es un ritmo de carnaval la idea es pasarlo bien ¿Sí? Darlo todo pues Alegría, alegría Así que la primera parte vamos a ir recorriendo el espacio que tengamos en la casa Con este paso Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Pero más rápido, ¿sí? Recorriendo el espacio que tengamos en la casa De sorte Haciendo el espacio que tengamos en la casa ¡Sí? Tres, dos, dos Cuatro, cuatro Cuatro Corte Tres, dos Atención con gusto Bruno Uto és plato Dos brazos Miren que eso es ¡Suscríbete! 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 1, 2, 2, 1 Sube. ивau Heavy 1 2 2 Add 2 2 3 4 muy bien, expiro por nariz, exhalo por boca, eso es, termino un poquito, por el espacio que tenga en la chaza, muy bien, eso es, inspiro por nariz, y exhalo por boca, muy bien, vamos, vamos pues, seguimos, nos vamos ahora con un festejo fusionado con cumbia, nos vamos al Perú, esta fusión hoy en día es muy popular, que se ve dentro del folclore, y esto para aquí, con la finalidad de que el folclore se escuche, se haga más masivo, y por supuesto atraiga a la juventud, así que esta fusión del festejo, ritmo afroperuano con cumbia, al ritmo de Colombia, moculares, y te pones pormar tu sucibe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¡Voy! ¡Hey! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Voy! Así, 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 así te quería ver Tiro, un, dos, tres, dos Así, 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 así te quería ver Tiro, un, dos, tres, dos Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Pero tú eres sincero y juro que me dejas ¡Voy! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Espejito! ¡Espejo! ¡Un, dos, tres! ¡Alto! ¡Voy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora que quiero ver! ¡Sinculo se desnueve! ¡Voy! ¡Rápido! ¡Voy! 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 ¡El mundo lo baila así, 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 así ¡Tanguito! 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 ¡Voy redondito! ¡Tanguito! 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 ¡Eso es! ¡Voy! 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 ¡Ey! 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 ¡Algo estado! ¡Dos! 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 ¡Tiro! ¡Un, dos, tres! ¡Ojo! ¡Así, así, así! ¡Así te quería ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuando yo te conocí, yo me enamoré del pie! ¡Voy! ¡Pero no puse sin ser! ¡Por ahora me dejaste! ¡Te olvides a ti! ¡Y yo estoy amigo para ti! ¡Hoy quieres volver a mí! ¡Trancos eso no es así! ¡Me pego en mis vidas! ¡No quiero nada de ti! ¡Voy! ¡Penal! ¡Sufriendo lo que hay! ¡Si te vuelvo con tu amor! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por eso río feliz! ¡Ja! 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 ¡Alto estado! ¡Voy! ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Ja! ¡Andousi! ¡Haz y atrás! ¡De nuevo! ¡Arrante! ¡Difaz! ¡Uy! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Atención! ¡Ajó la chitura! ¡Jó la carrera! ¡Ají va hacia abajo! ¡De abajo hacia arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dos! ¡Delante! ¡Para que lo bailen todos los hermanos! ¡Supere el mundo! ¡Voy! ¡Ey! 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 ¡Poy! ¡Ese es el de mi vida! ¡No quiero nada de ti! ¡Poy! ¡Qué pena! ¡Estás sufriendo lo que ayer! ¡Suscríbete y te vuelvo con tu amor! ¡Tú ya fuiste la paradigma! ¡Por estar bien feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! 1, 2, 3 ¡Ambena! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! Eso es Perfecto Seguimos chiquillos, chiquillas Vamos a bajar, no se preocupe Nos vamos a dar patagones con este ritmo Que se llama La lucha linda Brazo, brazo, brazo Voy Rancherita de la patagona Vamos, vamos Atrás Giro 1, 2, 3 ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya! Voy ¡Hey! ¡Hey! Al principio Eso es Voy Sinchando para votar 1, 2, 3 2, 3 ¡Venimos! 1, 2, 3 2, voy Avanzado Atrás Giro Giro ¡Hey! Voy Giro 1, 2, 3 ¡Hey! Voy a cruzar Y eso es Un sombrante completo Voy Suben 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 Sube 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Hey! 1, 2, 3 1, 2, 3 Sube 1, 2, 3 Vanzamos Atrás Y eso ¡Hey! ¡Hey! Atrás ¡Hop! ¡Hey! ¡Hey! ¡Voy a cruzar! ¡Voy a subir! 4, 3 2, 3 2, 2, 3 ¡Rapidito! 1, 2, 3 ¡Hey! 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 ¡Hop! ¡Voy a cruzar! ¡Zapateado! ¡Hop! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Hey! ¡Chiquillos, chiquillas! Tómenle un poquito de agua Camine Ya vamos Más de la mitad de la clase Seguimos Nos vamos ahora con Carnavalito Ritmo de Argentina Puedes hacer con las manos en la cintura Atrás Tome los bolsillos Voy a inspirar por ahí ¡Sapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Saminio! Regalo de la vida, es un mago aqueno. Regalo de la vida, es un mago aqueno. Chango se chinita de la mano, si la rueda va girando, zapateo, zapateo. Chango se chinita de la mano, si la rueda va girando, zapateo, zapateo. Un poco de alegría para todo el pueblo. Un poco de alegría para todo el pueblo. Chango se chinita de la mano, si la rueda va a serpenteando, zapateo, zapateo. Chango se chinita de la mano, si la rueda va a serpenteando, zapateo, zapateo. De carnavalito, alegría y color, nace de la pancha y del corazón. Para lo que no baile mi Argentina, en España o en la China, zapateo, zapateo. Para que lo baile mi Argentina, en España o en la China, zapateo, zapateo. anti, pulso,иров increase. Chango se chinita de la mano, si la rueda va a serpenteando, venga a serpentean, zapateo, salada. Y chinitas de la mano, por debajo van pasando zapateo, zapateo. Y chinitas de la mano, por debajo van pasando zapateo, zapateo. El carnavalizo, alegría y color, nace de la pancha y del corazón. Para que lo baile en Argentina, en España o en la China, zapateo, zapateo. Para que lo baile en Argentina, en España o en la China, zapateo, zapateo. ¡Otra! Vamos a hacer una onda, para tirar buena onda. Música nacida y la quebrada, a bailar con la quebrada, a bailar con la cantada, zapateo, zapateo. ¡Talquinaria! Vamos a bailar carnavalito, rapidito, rapidito, zapateo, zapateo. ¡Vamos a bailar carnavalito, rapidito, rapidito, zapateo, zapateo. ¡Vamos a bailar carnavalito, rapidito, rapidito, zapateo, zapateo! ¡Voy! ¡Ey! Muy bien Seguimos nomás pues Seguimos, seguimos Nos vamos ahora con Un ritmo que se le conoce como Baila que baila el caporal Que dejaste ayer por el carnaval Mi casca que le quiero pasar Tanto sufrir, tanto penal Baila que baila el caporal Que dejaste ayer con tanta malsal Fue de la reina del caporal De mi sufrir, de mi fe Vamos las palmas ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Qué manera gustaba! ¡Bien y una mano! ¡Aú! ¡Aú! ¡Eso es! ¡Atención! ¡Atrá! 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 Es en mi vida, en mi vida, y bailar junto a mi Es en mi vida, en mi vida, y bailar junto a mi Bajo, bajo Puedo bailar, ya me olvidé Pero no pagará Dos, tres, cuatro, adelante y atrás Capite, mierda, mierda Ya no sufrí, ya no sufrí Ahora vamos al tiro Dos, tres, cuatro, adelante y atrás Fuiste la reina del campo De mi sufrir, de mi pena Eso, marcamos en el lugar Sube ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso es! Adelante y detrás Dice la gente que por ahí Te burlas de lo que di Dice la gente que por ahí Te burlas de lo que di Dices que tienes tú la razón Y que me muero por ti Dices que tienes tú la razón Y que me muero por ti Dime y no te arrepientas De lo que pudiste ser Dime y no te arrepientas De lo que pudiste ser Ser mi vida y mi reina Y bailar junto a mí Ser mi vida y mi reina Y bailar junto a mí Y no hay a ver Para no bailar Ya me olvidé Pero no pagarás Bien, cuatro, tres, dos, uno Aventarte y atrás Por el carnaval Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro Y atrás Baila en mi baila El caporal Que dejaste ayer con tanta maldad Fuiste la reina del caporal De mi sufrir, de mi pena Baila en mi baila Baila en mi baila Sube, sube Eso es Intiro 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 Muy bien Eso es Atención Atención Perfecto Eso es Chiquillos, chiquillas Vamos a vuelta Muy bien Chiquillos, chiquillas Vamos a seguir Nos vamos con Estos dos últimos temas Nos vamos ahora A Brasil Nuevamente Con este ritmo Que se llama Barquito Sí No era el ritmo Se llama panera Pero en esta canción Se llama el barquito Y Para los atrás Cruzo Hey Hey Dos Dos Hey 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 Atención La baño no va Dos Dos Tres La baño no va Si La baño no va La baño no va Si Levanto Dos Dos Tres Levanto Dos 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 Tres Remando Remando Dos Tres Remando No barquinho Sube La baño meu amor Hey 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 La baño no va Si La baño no va La baño no va Tres Let's go No hay quien no sienta saudades, no hay corazón que no llora Yo vivo haciendo peligro, para amar es que te llevó Es que yo estoy con saudades, de lo que yo estoy, yo estoy Atención, un, dos, un, dos, un, dos Pega a amar, segura, traje mi ojo para acá Pega a amar, segura, traje mi ojo para acá Y la va mi ojo Allá se va mi amor, se va mi amorcito Remando, 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 remando en el barco Remando, 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 remando en el barquito No hay quien no siente el dolor, de un amor que el mar se lleva Atención de soledad, no hay corazón que no llora Ahora me hago un pedido, aquí va sin corazón Trae mi ojo mi amor hasta aquí Trae por favor Remando, toma, toma Agarra hasta la fensa Si mi amor quedó, trae melar Mar, mar, amar, amar Agarra hasta la fensa Si mi amor quedó, trae melar Mar, mar, amar, amar Pega, amarra, segura Trae mi ojo para acá Muy bien, chiquillas, chiquillas Eso es Perfecto Vamos ya con la vuelta a la calma Vamos a colocar la música Vamos a colocar la música, la música y la música Muy bien Vamos a iniciar, estoy mirando un espacio que dejamos en la casa Vamos caminar, vamos caminando, eso es Así es, está bien, excelente Lo que pasa es que vamos a estar moviendo Aunque ya sea más potenciada, pero lo que pasa es que vamos a estar moviendo Agarra, la cabeza a la calma Eso es Perfecto Bien Vamos a caminar, así de caminando Muy bien Vamos a caminar, así de caminar Como que me da Arreglo que yo quiera Para que yo sienta Eso es Muy bien Vamos a inspirar por nariz Vamos a exhalar por boca Y lo reparto Y lo regalo Voy a exhalar por boca Bien Nuevamente Exhalar por nariz Pero es tuyo Exhalar por boca Bien Vamos a iniciar, tomando mi cabeza Exhalar por nariz Tome mi cabeza Exhalo Es tuyo 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 Para ver si te puede encontrar ahí Pero es tuyo, solo es tuyo Pero tú, en la querida no estás aquí Perfecto, cruza un brazo Uno de los otros Y esto es raíz En la locura En tu panuelo Y en mi cintura Perfecto, lo cambiamos En el odio que tengo borrado Las coquillas que me hacen tu beso En tus abrazos medicinales Que evitarle tu olor tome male En la risita por la mañana Nuestro cuerpo bajo las sabanas El color de la naturaleza Que volvió lugar esta cabeza Creció tanto Crece tanto Que no lo puedo contener dentro de mí Y lo reparto Y lo regalo Y se me arranca Y levanta solo Eso es Pero es tuyo Solo tuyo Y ahora con tríceps Y un brazo detrás Y un brazo detrás Y un brazo detrás La derechita Mano entre las escápulas ¿Sí? Bien Soltamos Y eso es Vamos ahora con Estrena inferior Voy a montar mis piezas Con tu pies Inspira por nariz Exhala abajo lentamente Viendo que la punta Diez Diez Vamos respirando Y exhalando por boca Una tarde Una tarde Una tarde Una tarde Una tarde Una tarde Mi día pasada Sabes que no Te he olvidado Eso es Yo te llevo adentro Hacia la raíz Perfecto Ahora para subir Vamos a presionar Vamos a subir León también Bien Esperamos Bien Eso es Firmo la pared Abrazo Mi rodilla Cámbula derechita Eso es Mirá hacia el frente Bien Eso es Ahora tu monta Te la espera Aquí está bien Trabajando Bien 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 Saludamos Cambio de perra Hacia la raíz Hacia la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la monta Ni hay encuentro Un bajo Y no hay callos No habrá maneta Ni rayos de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro Hacia la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Que yo me oculte Tras la monta Ni falta Soltar Eso es Flexionar Y también Eso es Eso es Tentamos Dos piernas Eso es Y ahí Subamos lentamente Voy a inspirar por nariz Exhalo por boca Nuevamente expiro por nariz Exhalo por boca Una vez expiro por nariz Exhalo por boca Juntos con manos y nos prestamos Unos amados, chiquillos, chiquillas Eso es Clase perfecta para combatir el frío Que está súper, súper elonco Coyhaique, temperaturas bajo cero Pero no importa porque los patagones Sabemos vivir igual Ante esas condiciones del tiempo Espero que hayan disfrutado la clase Como siempre fue preparada con mucha cariño Para todos y todas ustedes Les envío un fuerte abrazo Cúdense mucho Y agradecemos a la Corporación Municipal de Deportes Y Regulación de la Industria Municipal de Coyhaique Y agradecemos también a Fondeporta El Instituto Nacional del Deporte INV Por traernos esta clase Gracias al proyecto Coyhaique Tío 2021 Cuídense, nos vemos Porque me alteraste